...de la República, doctora Andrés Pastrana Arango. ...de la Directora de Impuestos y Aduanas Nacionales y del Superintendente Bancario. Por paso, inicio al presente acto con la lectura de los decretos correspondientes. ...en el cargo de Vice-Ministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en reemplazo del doctor Eduardo Fernández Delgado. Doctor Juan Mario Lacerna Jaramillo, juro usted por Dios Todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la Constitución y las leyes y llenar fielmente, según su leal saber y entender, las funciones de su cargo como Vice-Ministro de Hacienda y Crédito Público. Si así lo hiciera Dios y la patria lo premien, si no, él y ella os lo demanden. En este momento... Enseguida el doctor Juan Hernández Celis, Secretario General de la Presidencia de la República, como también el señor Presidente de la República. Enseguida doy lectura del decreto 1701 del 18 de agosto de 1998. Nómbrase la doctora Fanny Kersman, en el cargo de Directora de Impuestos y Aduanas Nacionales, en reemplazo del doctor Gustavo Humberto Cote Peña, a quien se le aceptó la renuncia. ... es todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la Constitución y las leyes y llenar fielmente, según su leal saber y entender, las funciones de su cargo como Directora de Impuestos y Aduanas Nacionales. Si es así, que Dios y la patria lo premien, si no, él y ella os lo demanden. Enseguida firma el doctor Juan Hernández Celis, Secretario General de la Presidencia. De la misma manera firma el señor Presidente de la República. El siguiente decreto es el 1677, también del 14, y nómbrase a la doctora Sara Ordóñez Noriega, en el cargo de Superintendente Bancario, en reemplazo de la doctora María Luisa Chiape, de Villa, a quien se le aceptó la renuncia. Toma el juramento el señor Presidente de la República. ... Doctora Sara Ordóñez Noriega, jure usted por Dios, todopoderoso y promete solemnemente a la patria cumplir la Constitución y las leyes y llenar fielmente, según su leal saber y entender, las funciones de su cargo como Superintendente Bancario. Si es así, Dios y la patria lo premien, si no, él y ella os lo demanden. En el acta de posesión estampan sus firmas la doctora Sara Ordóñez Noriega, como posesionada. El señor Secretario General de la Presidencia de la República. Por último firma el doctor Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República. De esta forma, señoras y señores, finaliza el presente acto. Les agradecemos su presencia. Les deseamos una feliz noche y les invitamos a continuación a un café. Gracias.